Las personas con diabetes pueden tener muchos problemas diferentes en los pies, incluso los problemas normales pueden empeorar y llevar a complicaciones severas. Los problemas con los pies generalmente se producen cuando hay daño a los nervios, lo que se denomina neuropatía, que resulta en la pérdida de sensación en los pies. La mala circulación y cambios en la forma de los pies o dedos también pueden causar problemas. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Bien, amigas y amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento La Consulta con el Especialista se encuentra con nosotros el doctor Javier Bravo. Él es médico diabetólogo. Estará abordando con nosotros un tema de suma importancia y este es lesiones en pie diabéticos. Así es que usted, amigo televidente, si padece de alguna enfermedad crónica, como lo es la diabetes, pendientes de este segmento que estaremos brindando mayor información en el transcurso del segmento. Muy buenos días, doctor, y bienvenido a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela. Una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana, después de un dardo descanso, ¿verdad?, el Día del Trabajador, vamos a hablar de lesiones en el pie, que es un tema muy importante. Hablamos de que más o menos el 50% de los pacientes diabéticos van a presentar un tipo de lesión en algún momento de su vida. Y de esto, un 15% pueden desarrollar algún tipo de lesión que pueden terminar en amputación. Y de estos 15%, un 4% puede fallecer o morir producto de una lesión del pie, que esto puede conllevar a una cangrena, puede llevar a una sexi y efectivamente a la muerte o a una complicación meramente que puede comprometer la vida del paciente. Entonces, si nos damos cuenta, las lesiones del pie son muy importantes en los diabéticos. Es decir, una vez que el paciente se diagnostique como diabético, ese paciente debe pensar que si se me descuida, ya sea por la alimentación, por el tratamiento y no lo lleva a cabo, ese paciente puede desarrollar fácilmente una lesión que le puede comprometer su vida. Tal vez, en sí, la lesión en el pie puede terminar una amputación, pero esa amputación posteriormente puede conllevar a una muerte. Ahora, doctor, ¿existen diferentes tipos de lesiones cuando hablamos de lesiones en pies diabéticos? Exactamente. Eso es muy importante porque podríamos decir que ahí hay clasificaciones establecidas que uno como médico, cuando miramos al paciente, nosotros decimos, este paciente está en grado 1, en grado 2 o grado 3. Hay una clasificación nueva que es la de Wi-Fi, que significa que evaluamos la lesión, ya sea por la lesión como tal o la úlcera, evaluamos el foco de infección y evaluamos la circulación. Dependiendo cómo esté los tres puntos, le damos un cierto puntaje a ese paciente y determinamos que sí amerita amputación o le damos una oportunidad para restablecerse de la lesión. Entonces, si el paciente tiene, digamos, una lesión superficial como una llaga, como resequedad, digamos, de los pies o meramente se cortó la uña y se provocó una pequeña infección, ese podríamos decir que es un pie diabético grado 1 o en el primer estadio, que si no se trata puede evolucionar a estadio 2, estadio 3, que ya es aquel que se puede amputar. Mientras que si está en ese estadio y lo tratamos a tiempo, ese paciente se le puede salvar su lesión. Ok, doctor, con respecto a lo que usted mencionaba, ¿cuáles son las causas que pueden desarrollar este tipo de lesiones en los pacientes crónicos que padecen diabetes? Fíjate que eso tiene que ver bastante con la diabetes, obviamente, que daña meramente lo que es la circulación, ¿verdad? Aumenta el colesterol y triglicéridos, no hay muy buen riesgo sanguíneo en el pie y eso te puede conllevar a muerte celular y por ende te puede llevar a una lesión. La segunda, que la misma diabetes o lo mismo nivel de glucosa te afectan lo que son las terminaciones nerviosas, eso lleva un impulso hacia el pie, entonces al estar dañado el pie se mantiene adormecido, a la misma vez el paciente no siente cualquier daño que se pueda provocar y por ende te puede llevar a la lesión. Y la traumática es aquel que se manipula, ya sea porque se están cortando las uñas o porque van caminando y se tropiezan con un objeto o que andan digamos en el mar y se ensartan en un clavo o alguna latita o alguna cosa, entonces esa te puede conllevar a un tipo de lesión que más adelante te puede provocar niveles altos de glucosa. Es decir, si vemos esto, si el paciente está descontrolado y tiene una lesión, eso perjudica la lesión, pero si el paciente tiene la lesión y está controlado y no se trata de la lesión, aumenta también los niveles de glucosa, entonces las dos cosas van de la mano. Entonces el paciente tiene que estar meramente controlado. Importante destacar esto, ¿a qué factores de riesgo está expuesto este tipo de pacientes? Lo principal, verdad, es cuando el paciente está descompensado metabólicamente, su nivel de glucosa está alto. Lo segundo es aquel paciente que ya tiene un aumento de colesterol y triglicéridos. Lo tercero es aquel paciente que tiene ya una insuficiencia renal crónica, aquellos pacientes que están con diálisis, fácilmente presentan ya lesiones en el pie, inclusive ya se habla que literalmente los pacientes que tienen lesiones en el pie por una neuropatía diabética ya tienen también un daño renal y otros que ya pueden tener un daño oftalmológico como retinopatía diabética. Entonces son los tres tipos de lesiones que te pueden conllevar a complicaciones más severas, ¿verdad? A largo periodo. No estamos hablando de que el paciente se diagnosticó la diabetes ahorita y dentro de tres meses desarrolló un pie diabético, ¿me entiendes? Más bien lo desarrollan aproximadamente después de los 10, 15 años. Aunque sí se dan sus casitos que son al inicio, pero son más fácil de tratar que un paciente que ya tiene 20 años de ser diabético porque ya hay más daño todavía. Ok, doctor. ¿A cuánto asciende las posibilidades del porcentaje de que este paciente sea amputado? Sí, fíjate que a medida que el paciente tiene años de ser diabético las posibilidades son menores. Es decir, que un paciente de 30 años, ¿verdad? Un paciente de 30 años la posibilidad de que se le logre salvar su pie es menor. Mientras que si el paciente tiene, digamos, 2 años, 3 años, 5 años de padecer de diabetes, ¿verdad? Y presenta una lesión, este paciente tiene mayor probabilidad de podersele salvar su pie. Entonces, siempre va con los años de evolución de la enfermedad por una parte. Por otra parte, el grado de insuficiencia venosa que puede tener el paciente porque si no hay, digamos, circulación hasta los dedos y hay una lesión en los dedos, entonces ese paciente al ponerle antibiótico no va a ver que llegue el antibiótico hasta el punto de acción. Entonces, ese paciente ya tiene mayor riesgo de provocarle o de hacerle una amputación. ¿Podemos prevenir una lesión en pies diabéticos? Sí se puede prevenir. Lo primero que tenemos que hacer en los diabéticos es revisarse sus pies. Lo principal, una vez que ellos se bañan, se secan los pies, se revisan, se los tocan, miren si hay algún tipo de daños ahí y acuden al médico. Mientras no lo hagan de manera rutinaria, va a pasar algo ahí y no se van a dar ni cuenta. Te podría decir que había un paciente que tenía yo, que él se había insertado una tachuela y él andaba circulando sin ningún inconveniente hasta que se logró quitar el zapato, ¿verdad? Logró ver que tenía sangre calcetín. Entonces, podríamos decir que ese paciente hasta ese momento se enteró de que tenía la lesión y ya la lesión ya no era solo la tachuela, sino que ya había avanzado aproximadamente, digamos unos 3, 4 centímetros de tanto andar pisando la tachuela que ya tenía ensartada. Entonces, podremos ver la gravedad del daño que sufren los pacientes cuando ya tienen una neuropatía diabética y a la misma por no revisarse. Inclusive, hay pacientes que andan, digamos, en chinela y como no sienten los pies, caminan y cuando se dan cuenta no tienen la chinela ahí porque como no tienen sensibilidad, ¿verdad? Andan caminando descalzo. Entonces, más que todo, sabiendo de que tienen un daño en los pies, con mucha mayor razón se los tienen que estar cuidando. Siempre tienen que estar vigilando porque están propensos a adquirir meramente o a padecer de un pie diabético. Esto es muy importante, doctor, y es que para muchos lo que parece una herida tan insignificante, tan pequeña, puede ocasionar la amputación del pie en estos pacientes. Así es. Hay que tener mucho cuidado. Demasiado, diría yo, porque las bacterias que se logran encontrar ahí son múltiples. Es decir, no solo se encuentran una, se pueden encontrar hasta cuatro, hasta cinco. Y a veces el paciente lo tenemos que cubrir con doble o triple antibiótico para poder contrarrestar ese tipo de infecciones. Y es importante referir a todos nuestros amigos televidentes que padecen de alguna enfermedad crónica como lo es la diabetes, que el paciente diabético tiene un cuidado mayor a diferencia de los demás pacientes. Exactamente, porque si vos puedes encontrar en algunos pacientes que te dicen, no, yo me hice un corte y a los tres días me sanó, mi diabetes es buena. Hay otros que te dicen, no, yo paso hasta aproximadamente una semana, quince días, meses y no se me curan. Entonces, ¿este es mi diabetes mala? No. Simplemente tiene que ver lo que es el control metabólico que tenga el paciente. El paciente diabético normalmente debe tener su glucosa igual que un paciente sano. Lo que le tenemos que regular normalmente es el tratamiento. No siempre va a estar tomando la misma dosificación. Puede ser que la aumentemos un poco más o puede ser que la disminuyamos un poco. Pero siempre tiene que estar en su rango normal para que cuando haya una lesión, este paciente no se complique, sea más fácil de tratar. Ya para finalizar, doctor, y antes de sus recomendaciones finales, ¿influye en gran medida la alimentación en estos pacientes? Exactamente. Recordemos que si el paciente no tiene buena alimentación, los niveles de glucosa se van a elevar. Muchos pacientes hoy en día se dan el lujo de, a pesar de ser diabéticos, estar bebiendo gaseosas, se dan el lujo de estar bebiendo frescos dulces, o sea, comen en la calle todo lo que les plazca y a la misma vez no se dan cuenta que eso está ocasionando que se esté elevando los niveles de glucosa de manera gradual. No significa que porque me bebi una gaseosita, me tomo la glucosa, o sea, ya tengo 150, no me hizo daño. Lo hacen de manera rutinaria, de tal manera que eso conlleva a daños permanentes, oí bien, daños permanentes en los nervios y ahí ya no se regresa. Aunque el paciente quiera controlarse, si ya hay un daño, no hay vuelta atrás. Y es ahí donde se da la amputación y donde desafortunadamente el paciente pierde su extremidad. Sí, imagínate una amputación de un paciente, puede conllevar fácilmente a una depresión, ya cree que ya no es útil en la sociedad, entonces no queremos llegar hasta ese punto. Lo ideal sería prevenir, ¿verdad? Antes que lamentar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sus recomendaciones con relación al tema. Sí, lo principal, Daniela, es que el paciente se controle su nivel de glucosa básico, tenga unos buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? Que se estén revisando constantemente sus pies y si hay algún factor de riesgo que pueda encontrar ahí, acudir a su médico. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo, pues el paciente diabético debe tener su médico de cabecera para que lo oriente en cuanto a alimentación y tratamiento. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y a propósito de pacientes diabéticos y siempre recordando que ya viene el Día de las Madres. Previo a la entrevista comentábamos con el doctor que tendremos una rifa próximamente, doctor. ¿En qué consistirá? Sí, vamos a estar anunciando, ¿verdad? En el siguiente programa que tengamos la dinámica, cómo lo vamos a hacer. Mi compromiso, pues, con todos mis pacientes mujeres, ¿verdad? Por ser el Día de las Madres, es regalarle o rifar, digamos, prácticamente de tres a cuatro glucómetros, que estoy con el objetivo de conseguirlo para rifarlo. Pues la dinámica, estoy pensando cómo la voy a hacer. Al igual también quiero rifar cuatro combos de exámenes que tienen que ver, digamos, como 15, 16 exámenes con una consulta gratis. Entonces, que estén pendientes para el próximo programa para ver cómo lo vamos a rifar, cuál sería la dinámica, pues, para beneficiar. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más acá en Acción 10 en la Mañana. Y usted, amigo televidente, ya escuchó pendientes de nuestros próximos programas, donde nosotros les estaremos brindando la dinámica. ¿En qué consistirá esta dinámica para que usted pueda ser uno de los beneficiados del doctor Javier Bravo, médico diabetólogo? Nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la Mañana.